Porque creo que cumplimos un objetivo que era pasar de fase, el primer objetivo que queríamos en este semestre, así que la verdad que contentos en ese aspecto, y ahora la expectativa de ver quién nos toque, creo que más allá de eso, nosotros tenemos dos semanas para trabajar bien, para seguir limando cosas, y para seguir corrigiendo cosas que creo que contra Chicago me parece que no, no dimos tampoco una gran imagen. La definición es una, ¿qué otra cosa hay que corregir? No, muchas cosas, cosas como nos pasaron acá el último partido local, por Copa, más allá de haber dado vuelta el resultado, creo que hay que corregir cosas en lo defensivo, pero bueno, esto se trabaja ahora estas dos semanas, saben que vienen partidos importantes de Copa, tanto en el torneo local, vamos a tener una linda seguidilla, así que bueno, a la expectativa de todo eso también. ¿Y a la expectativa también de quién llega como refuerzo? ¿Ustedes también están metidos en eso? Sí, sí, obviamente que sí, y bueno, más allá de la baja de Campi y de Núñez, creo que el plantel necesita refuerzo, necesita de gente que venga y que colabore, porque bueno, como siempre digo, no somos un plantel tan numérico, y yo creo que cualquiera que llegue, obviamente que va a ser bienvenido.